¿Cuándo le llega el momento a las grandes cuestiones? Es ley de vida, lo sabemos, que lo urgente desplaza siempre, lo trascendente, pero a veces pensamos que además de ley de vida es una excusa para no acometer grandes problemas, para no enfrentarse con ellos o para perpetuar situaciones que casi siempre son muy conservadoras. No era momento de hablar de energía nuclear cuando se produjo la catástrofe en Fukushima y, naturalmente, nunca sabremos cuándo llega ese momento. Por cierto, ¿por qué no era buen momento? ¿Es mal momento para pensar en el tabaco el momento en el que uno padece un enorme ataque de tos? Pero sea, no es un buen momento. No era buen momento para hablar de la sociedad del crecimiento infinito cuando se produjo el gran naufragio financiero que comenzó con la caída de Lehman Brothers. No era el momento. Se plantearon entonces muchas incógnitas que quedaron arrumbadas. ¿Cuándo es el momento para hablar de la postura del mundo occidental en el norte de África? Esa colosal inmoralidad, pero al mismo tiempo ese gigantesco error. Pretender que la injusticia nos proteja. Pretender que la injusticia estabilice algo cuando la historia de la humanidad está llena de ejemplos que demuestran que sólo estabiliza la justicia y el crecimiento. No tenemos tampoco muy bien debatido cuándo salimos de Afganistán y por qué. Y no tenemos muy bien debatido casi nada de lo que hacemos, porque nunca es el momento. Como hoy se ha sabido que la capa de ozono del Ártico se ha perdido en un 40%, suponemos que tampoco es momento para hablar de los temas relacionados con el medio ambiente y el calentamiento global. Así, por este procedimiento, ocupados por asuntos que sí son importantes, claro está, la economía, los grandes casos de corrupción, se nos van acumulando espesas, colosales, interrogaciones que no queremos despejar a mayor gloria de posiciones casi siempre, decíamos, muy conservadoras. ¿Cuándo les llega la hora? Porque no son cosas teóricas para ser debatidas en foros académicos. Esas incógnitas que hemos planteado y muchas otras como esas, están ejerciendo una formidable presión sobre nuestro día a día, sobre nuestra vida cotidiana.